Ciudadana Secretaria, sirve de informar si hay quórum. No. Hay quórum, Ciudadano Presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sirve de por favor dar lectura al acta de la sesión ordinaria del martes 15 de marzo de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha martes 15 de marzo de 2022. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, la primera vicepresidenta, diputada María Iris Varela Rangel, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la segunda vicepresidenta, diputada Vanessa Yunet Montero López, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria Intia Alejandra Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, la vicepresidenta ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 3 de marzo de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, la primera vicepresidenta ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta relativo a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado Willy Medina Montoya, coordinador del bloque parlamentario del Estado Táchira, mediante la cual informa la designación de las diputadas Joana Rosales Salazar y Jessica Moreno como representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas por el Estado Táchira. El tercer punto de la cuenta fue referente a comunicación suscrita por el diputado Rígel Sergen Viloria, vicepresidente de la Comisión Especial para el Estudio de las Causas del Machismo, y elaborar herramientas que permitan la erradicación del machismo en Venezuela, mediante la cual solicita a la Junta Directiva la extensión del funcionamiento de la referida Comisión Especial. Sometida a votación, la solicitud presentada resultó en 45 días. La primera vicepresidenta concedió el derecho de palabra para punto de información a la diputada María Gabriela Vega Sosa, quien destacó el primer aniversario del Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Un segundo, subsecretaria. Diputados y diputadas, un poquito de orden, por favor. Mire que hemos inaugurado el escenario de pistola, recibieron una cartica, ¿verdad? Algunos de ustedes. Entonces, por favor, vamos a escuchar atentamente a la subsecretaria. Adelante, subsecretaria. Seguidamente, le fue conferido el derecho de palabra a los diputados Nixon Maniglia, Vélez y Ángel Rodríguez Gamboa, quienes aludieron a la situación de abastecimiento del combustible en el Estado de Amazonas. Acto seguido, la primera vicepresidenta ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, proyecto de acuerdo en conmemoración del centésimo vigésimo aniversario del natalicio del doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa. La primera vicepresidenta concedió el derecho de palabra a los diputados Gilberto Jiménez Prieto, Luis Eduardo Martínez Hidalgo y Saúl Ortega Campos. Concluidas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. Segundo punto del orden del día, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. La primera vicepresidenta confirió el derecho de palabra a las diputadas Nilo Adelgado Tobar, Carly Quintana y Hacia Yajaira Villegas Polhat. Terminadas las intervenciones, se sometió a votación al proyecto de acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. Tercer punto del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación. La primera vicepresidenta concedió el derecho de palabra al diputado Rubén Limas Telles, quien solicitó el diferimiento de la segunda discusión de la ley. Sometida a votación la solicitud, resultó negada. La primera vicepresidenta ordenó dar lectura del proyecto de ley de reforma artículo por artículo, resultando aprobado hasta el artículo 11. Posteriormente, la primera vicepresidenta concedió el derecho de palabra al diputado Ricardo Sánchez Mujica, quien solicitó el diferimiento de la discusión. Sometida a votación la solicitud, resultó aprobada. Seguidamente, la primera vicepresidenta señaló que, agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Estado ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta de la sesión ordinaria correspondiente al martes 15 de marzo de 2022, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad el acta del 15 de marzo de 2022. Ciudadana secretaria, por favor, sirve a hacer lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Este punto, señor presidente. En cuenta, siguiente punto. Comunicación suscrita por el diputado del Estado de Mérida, César Eduardo Carrero, aritizado al mediante la cual solicita la separación temporal del cargo de acuerdo con lo establecido en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estado presidente. Sírvase, ¿cuál es la razón para la solicitud de este permiso? Venga acá, secretario, un segundo, por favor. Gracias. 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 Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional, numeral 20, calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia la separación temporal de un diputado o diputada. Solo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes. Esto del numeral ciudadano presidente. Gracias. Y los honorables diputados, la aprobación del permiso correspondiente al diputado César Eduardo Carrero Aristizábal, acero con la señal de costumbre. Queda aprobado. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Es todo de la cuenta, presidente. Vamos a dar un espacio para puntos de información. Si hay algún diputado o diputada que tenga algún derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase dar lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Punto número uno. Proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el Día Nacional de la Niña y el Niño Indígena. Punto número dos. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación. Punto número tres. Proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el Día de las Artesanas y los Artesanos. Es todo la propuesta, señora presidenta. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, el orden del día de hoy queda aprobado. Siguiente punto, por favor, ciudadana secretaria. Sírvase dar lectura al primer punto del orden del día de hoy. Primer punto. Proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el Día Nacional de la Niña y el Niño Indígena. Es todo, presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Cariela Aray. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. ¡Gracias! ¡Gracias! Permiso para retirarme el tapabocas. Muy buenas tardes, honorables diputados, honorables diputadas. En nombre de los pueblos indígenas de Venezuela, saludamos a la Junta Directiva, colegas parlamentarios, colegas parlamentarias, pueblo venezolano y el mundo que nos ven a esta hora. En nombre de mis ancestros y con el permiso de los suyos, les bendecimos a todos y todas. Los pueblos indígenas de Venezuela nos llenamos de mucho orgullo y mucha alegría al presentar ante esta digna Asamblea Nacional el proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el Día Nacional del Niño y Niña Indígena. Nuestros niños y niñas siempre serán motivos de regocijo y hoy tienen voz en esta prestigiosa Asamblea Nacional. Porque cada uno de los diputados aquí presentes estamos plenamente convencidos de que estamos construyendo un presente patriota y garantizando a esos niños y niñas que están allá, selva adentro, en lo más alto de los tepulles, en lo recóndito de nuestro esequivo, en lo más distante de la Guajira, un futuro de paz. Libre de colonialistas y libre de imperialistas. Y lo que a continuación mencionaré, no quiero que sea tomado como un simple discurso, porque lamentablemente pareciera que cuando un indígena en cualquier rincón de nuestra patria agradece al comandante Chávez por visibilizarnos, a algunos muy pocos, pero a algunos les da indignación por no mencionar otra palabra. Sin embargo, es necesario señalarlo cada vez que sea necesario, hasta que en ningún espacio de nuestra patria quede dudas que fue gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Fría, que hoy los pueblos indígenas tenemos voz y tenemos voto y nuestros niños y nuestras niñas, solo con nacer en nuestro suelo patrio, tienen garantizado todos sus derechos. Y no les voy a contar cómo nos consideraban a nosotros los pueblos indígenas en la Cuarta República, pero allí están las pruebas en esa aberrante y enterrada Constitución de 1961. Y lo pueden afirmar la Natu Noeli, la Maraisa Nicia, el Maraisa Mavio. Para los que no conocen mi idioma, Natu significa abuela y Maraisa significa hermano y hermanas. Y si aún les queda duda, pido que le presten atención a esta breve historia de un encuentro fidedigno a orillas del Caño Manamo, mejor conocido como Sultana del Manamo, único lugar en el mundo donde el sol besa el río en la lejura mientras las nubes dibujan formas de bonita arquitectura. Allá, en Delta Macuro, una niña guarao, en el año 2001 viajó más de cuatro horas desde uno de esos 3.600 caños navegables de nuestro Delta hasta la capital de Tucupita, solo porque nuestro presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, visitaría el territorio. Y en el acto, esa niña indígena entonaría el himno nacional en su idioma, guarao. Lo que nunca pensó la niña es que conocería muy de cerca al gigante, al inmenso, al presidente pueblo, al presidente indio. En un abrazo, las palabras de Hugo Chávez a la niña para ese momento, tenía nueve años, sería, estudia, porque los pasos que des tienen que ser firmes, pasos de guarao. Aquella niña indígena inmediatamente visualizó los pasos firmes del niño huaycaipuro, de la niña urimare, de esos líderes y lideresas que dieron pasos firmes para ser los primeros en defender con su vida nuestra patria. Es difícil creer, pero las palabras de esa niña despertó, las palabras de Hugo Chávez en esa niña despertó un sentimiento patriota. Y ese mismo año fue nombrada vocera municipal en una asamblea de niños y niñas guarao allá selva adentro. Y sería la vocera como semilla del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Y desde ese entonces recorrió por las comunidades de su municipio y comenzó a hablarle a otros niños indígenas de la ley que se creó para su protección, gracias a la revolución bolivariana. Hay que agradecérselo por siempre a nuestro amado comandante Chávez. Para no ser extensiva en el relato, quiero pedirle a los diputados, a las diputadas aquí presentes, que sea aprobado por unanimidad este acuerdo, que recoja el sentir de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, porque está en los niños, en las niñas indígenas, la garantía de la continuidad de nuestros saberes ancestrales. Está en ello aquello que se aprende en el seno familiar, gracias a nuestra educación propia, aquella que aprendemos de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros sabios y sabias de las comunidades. Quiero pedir que nos unamos todos y todas por nuestros niños y niñas indígenas, porque vale la pena darle voz, vale la pena que sean ellos, que le digan al mundo que no somos una amenaza inusual. Nuestros niños y niñas indígenas son alegría, son esperanza, son resistencia, son renacer, somos revolución, somos honestidad, somos humildad. Y lo digo con propiedad. Maraisa Tuma, claro que vale la pena, y vale la pena, porque aquella niña de 9 años hoy tiene voz y tiene voto en esta Asamblea Nacional y les habla a cada uno de ustedes desde el corazón, desde mi pueblo, desde mi tierra, desde mi territorio. Gracias, Aida Mojito Chávez, gracias Carioso, Janoco, Ecu, Yaquera y Alocoto, Maraisa, desde aquí al infinito, en nombre de miles de niños y niñas indígenas, a quienes el 18 de marzo del 2006 honraste con un día especial, te queremos decir que no desmayaremos, continuaremos la lucha, porque nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas deben seguir teniendo esta patria grande que defendieron nuestros ancestros, que soñó el libertador, que tú soñaste, Aida Mojave, y que mantiene con mucha fuerza y valentía nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, Tuatanes Hakunaray, así será. Solicito con mucho orgullo y mucha alegría a nuestra hermana secretaria, que se ha leído el acuerdo con motivo de celebrarse el Día Nacional del Niño y la Niña Indígena. Y en nombre de esos niños y niñas, de nuestros caños, de nuestros tepulles, de nuestras sabanas, de nuestras selvas, hago entrega a nuestro presidente Jorge Rodríguez, a las vicepresidentas Iri Varela y Vanessa Montero, de obsequios enviados desde nuestro territorio, elaborados por manos de niños y niñas indígenas, de aquel primer pueblo, como llamaba nuestro Maraisa Eterno, Alí Primera, de aquel primer pueblo en defender la patria venezolana, el pueblo Guarao. Tai Maribu Cocotuca. Es todo. Muchas gracias. 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 Bellas y sentidas palabras de la querida diputada Cariela Aray. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Nixon Maniglia. Permiso, Presidente. Adelante, Diputado. Presidente Jorge Rodríguez, primera vicepresidenta Iris Varela y segunda vicepresidenta, colegas, diputados y diputadas. Hace falta más. Tenemos la constitución que ampara en un capítulo con ocho artículos a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Tenemos gobernadores, tenemos alcaldes, tenemos diputados nacionales, tenemos concejales y tenemos ministerios de los pueblos indígenas. Pero hace falta más todavía. Indudablemente que no puede ser hoy el día solamente para celebrar, como lo dice el acuerdo, el día nacional y día internacional porque fue aprobado también en las Naciones Unidas en 1989 y acá en el 2006 como día nacional de los niños y niñas indígenas. Yo voy a hablar en nombre que represento al estado amazona, un estado pluricultural, un estado multiétnico, donde hay más de 20 etnias indígenas, donde hay niños y niñas de todas las etnias, donde tenemos los huaycas, los puinames, los piarroa, los ibi, los yabaranos, tenemos los piarroa, repito, gotuma hoy en día, pero hace falta más cuando digo porque si revisamos los niveles de desnutrición que tienen los niños y las niñas indígenas es aterrador, es aterrador y si revisamos también los niveles de asistencia médica en los niños y las niñas indígenas es rojo, el sistema educativo para los niños y niñas, hay una profunda deserción y es verdad en aras de aprobar el decreto, yo quiero, el acuerdo, yo quiero instar al presidente y a la mesa directiva que hable con el presidente, usted como un hombre cercano al presidente, como jefe de la cabeza de este poder público que es el legislativo, bueno, que nos preocupemos por allá por el estado amazona no voy a hablar en nombre de los niños y las niñas del Zulia, de Anzuategui, del Tamacuro, de Apure voy a hablar exclusivamente de Amazonas porque es donde nací, donde me crié, y ahí me quedaré Jorge, tú que estuviste en los años 80 allá en las riberas a la orilla del río Guainía vemos, en los 90 diputado, en los 90, bueno, en los 90, y tú conoces, y tú conoces, tú conoces cómo hace la gente de Victorino para bajar si no tienen una gota de gasolina para recibir este allá con la enfermera Isabel que siempre te recuerda con el compañero Isabel Sandalio Camico cómo hacen si no tenemos una gota de gasolina para que asistan a la escuela, al liceo de Maroa y cómo hace la gente de Bulton o la gente de Galito, la gente de la comunidad de Guzmán Blanco para recibir, para recibir allá, para recibir la inducción de la educación entonces, hay niveles que nos debe de preocupar, y así en todos los municipios donde están concentrados la mayor reserva cultural milenaria la reserva milenaria ancestral de todos nosotros pero debemos entonces nosotros de atender a esa gente porque la gente se está yendo, la gente no tiene una respuesta para atender la salud tienen que irse a Colombia, tienen que irse a Puerto Inírida tienen que irse a San Felipe, allá en Río Negro tienen que irse al frente, allá en Temaroa Bueno, diputado, estamos discutiendo hoy un acuerdo con motivo de conmemorarse el Día Nacional de las Niñas y Niños Indígenas recuerde que cuando estábamos en la parte de puntos de información yo pregunté si alguien tenía algún tipo de derecho de palabra Bueno, lo que queremos entonces, aprobamos el acuerdo aprobamos el acuerdo indudablemente porque se lo merecen pero necesitamos que actuar con mayor profundidad en atender a estos pueblos, a estas comunidades milenarias que es el semillero, es el reservorio de todos nosotros, de la humanidad eso era lo que quería decirle, presidente, muchas gracias colegas diputadas Gracias, diputado Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Francisco Martínez micrófono para el diputado, por favor Permiso para quitarme el tapabocas Yaquerara Maguarautuma Buenas tardes, presidente de la Asamblea Nacional primera vicepresidenta, segunda vicepresidenta colegas parlamentarios hablar de los niños indígenas, de los niños y las niñas es hablar del tesoro más preciado que tiene esta república de resistencia durante más de 500 años Hoy, desde esta Asamblea Nacional seguimos ratificando nuestro compromiso para seguir resistiendo junto a ellos para seguir construyendo por ellos en este espacio legislativo No son etnias son pueblos indígenas son más de 42 pueblos indígenas en todo el territorio venezolano nuestros hermanos indígenas no deben de irse a ningún otro territorio diputado que me antecedió hoy, en este momento precisamente en el estado del Tamacuro está la barcaza desplegada caño adentro, selva adentro atendiendo a cada uno de los niños y niñas guarados de esta república La mirada de cada niño y cada niña cuando visitamos las comunidades son el reflejo de la esperanza y el amor amor que aprendimos del comandante Chávez quien visibilizó a los pueblos indígenas pero además nos enseñó que somos nosotros ellos mismos es decir, somos iguales los mismos hijos de Bolívar los mismos hijos de Huayqueipuro sin duda alguna es la revolución bolivariana quien ha visibilizado a los pueblos indígenas un capítulo especial en la constitución de la República Bolivariana Venezuela la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas las leyes que se han construido en este espacio y así sucesivamente pudiéramos decir hoy también que hoy en día 395.775 atenciones pedagógicas a niños y niñas en esta república 1.891 escuelas interculturales más de 3.000 docentes indígenas en formación para ir a las comunidades y atender a los niños allá selva adentro, caño adentro publicaciones en la biblioteca intercultural en idiomas indígenas disminución de la decepción escolar en revolución jornadas de vacunación contra el COVID publicación en idiomas indígenas de los libros de la colección bicentenaria en matemáticas, castellanos y ciencias naturales más de 42 pueblos indígenas recibieron canaimas también del proceso educativo la incorporación de sabios y sabias a centros educativos para intercambiar experiencias pero yo me hago una pregunta para quienes pedían sanciones en algún momento cuando pedían sanciones para la república se acordaron de los niños y las niñas indígenas cuando solicitaron que se bloquearan los recursos económicos para las compras de alimentos se acordaron de las niñas y niñas no pero si se acordó el presidente Nicolás Maduro quien hoy sigue teniendo políticas públicas como la del SENAE que atiende la alimentación de los niños y niñas en cada una de las escuelas y de los liceos el Instituto Nacional de Nutrición que atiende a los niños y niñas con vulnerabilidad las casas de alimentación en cada una de esas comunidades pero no solo queda allí la construcción de los CLAS que no hace mucho cumplían 6 aniversarios y que no llegan allí a la capital van selva adentro y caño adentro van Antonio Díaz a Pedernales a Tucupita Fluvial de nuestro pueblo solicitaron sanciones también para que se congelaran los recursos de la patria para la compra de medicinas de insumos médicos quirúrgicos para los hospitales pero no recuerdan que fue en revolución que se construyeron los hospitales CDI ambulatorios en cada uno de los rincones de la patria para que la tasa de mortalidad infantil disminuyera y de esa nos hablaba no hace mucho la vicepresidenta de la república debemos de invitar pareciera que tenemos memoria corta y debemos de invitar porque son palpables los logros de revolución en materia de niños y niñas indígenas cuando vemos a los niños y niñas indígenas en las escuelas teniendo educación recibiendo sus útiles escolares y no solamente eso sino también sus medicinas la vacunación nosotros somos resultado de su resistencia de los pueblos indígenas nosotros somos resultado de su sentido de pertenencia nosotros somos resultado del amor infinito que tuvieron ellos por esta patria que hoy tenemos y como somos resultado de eso nos convertimos en herederos y herederas de seguir defendiendo sus usos y costumbres desde la asamblea nacional desde el espacio que sea desde el caño desde la comunidad desde el territorio venezolano junto a ellos y ese es nuestro compromiso que ratificamos hoy por eso le pido hoy a esta asamblea nacional que aprobemos este proyecto de acuerdo en conmemoración de los niños y niñas indígenas vivan los héroes y heroínas vivan los niños y niñas de los pueblos originarios que Dios les bendiga ciudadana secretaria por favor sirvas a leer el proyecto de acuerdo acuerdo con motivo de celebrarse el día nacional de la niña y niño indígena considerando que la constitución de la república bolivariana de venezuela y la convención sobre los derechos del niño reconoce a todas las niñas niños y adolescentes como sujetos pleno de derecho en condición de igualdad real y efectiva sin discriminación alguna fundada en la raza color linaje sexo credo condición social pensamiento conciencia opinión política cultura idioma origen étnico social o nacional orientación sexual identidad de género expresión de género edad posición económica discapacidad o condición de salud considerando que la constitución de la república bolivariana de venezuela reconoció los derechos humanos de los pueblos originarios bajo los principios de la multietnicidad pluriculturalidad protagonismo y participación popular garantizando el respeto de las niñas y niños indígenas de todos sus derechos deberes y obligaciones incluyendo sus derechos a la libertad de pensamiento creencias y cosmovisión considerando que desde el año 2006 cada 18 de marzo se celebra el día nacional de la niña y el niño indígena como un signo de reconocimiento e inclusión de los pueblos originarios de la república bolivariana de venezuela en tanto se resalta la memoria y el futuro desde la preservación de las culturas originarias considerando que las niñas y niños indígenas forman parte del pilar y futuro de nuestra sociedad de la herencia ancestral y cultural de esta hermosa nación soberana como derecho intrínseco a la vida acuerda primero celebrar el día nacional de la niña y el niño indígena como un derecho que forma parte de su identidad cultural propia de su idioma tradiciones y conocimientos ancestrales segundo exhortar a todos los órganos y entes del poder público a la promoción y divulgación de los derechos de las niñas y los niños indígenas en favor de su dignificación su inclusión social participación protagónica igualdad y no discriminación tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión del mismo dado y firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 17 días del mes de marzo de 2022 año 211 de la independencia 163 de la federación y 23 de la revolución bolivariana es todo el acuerdo ciudadano presidente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el día nacional de la niña y el niño indígena por favor manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 2 continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica de ciencia tecnología e innovación esto ciudadano presidente vamos a continuar con la discusión en segunda discusión de este proyecto de ley por favor sírvase hacerlo ciudadana secretaria desde el punto en que se quedó en la sesión pasada leyendo artículo por artículo epígrafes títulos todo lo correspondiente de la citada ley podría por favor ciudadana secretaria informar el estatus de este proyecto de ley en la sesión ordinaria del día martes 15 de marzo del presente año se aprobó hasta el artículo 11 del informe corresponde comenzar la discusión en el artículo 12 del precitado informe ciudadano presidente lea ciudadana secretaria artículo 12 se modifica y reubica el artículo 17 que pasa a ser el artículo 21 el cual queda redactado de la siguiente manera epígrafe espacios para la investigación y la innovación en consideración el epígrafe queda aprobado antes de continuar queremos informar que son invitados especiales de esta asamblea nacional en la discusión de este punto tan importante como es la ley de reforma parcial del decreto con rango valor y fuerza de ley de la ley orgánica de ciencia tecnología e innovación con nosotros está Salvador Lugo que es viceministro para la comunicación de la ciencia para la producción Roberto Betancur presidente del observatorio nacional de ciencia y tecnología Franci Rodríguez presidenta del fondo nacional de ciencia tecnología e innovación Adolfo José Godoy Pernía que es el presidente de la agencia bolivariana para actividades espaciales Manuel Figueroa representante del fondo de investigación y desarrollo de las telecomunicaciones María Quintero directora general del despacho del ministerio del poder popular para la ciencia y la tecnología Ricardo Ignacio Loreto abogado del ministerio del poder popular para la ciencia y la tecnología y la consultora jurídica de ese ministerio Jorleni Pinto esta es su casa y muchas gracias por acompañarnos en esta discusión de esta reforma de ley del día de hoy ahora si secretaria continúe por favor artículo 21 el órgano rector en materia de ciencia tecnología innovación y sus aplicaciones creará y fortalecerá los espacios de investigación tecnología e innovación de comunalización y apropiación social del conocimiento tradicionales ancestrales académicos populares y colectivos que considere necesarios para promover el logro de los objetivos estratégicos establecidos en el plan de desarrollo económico y social de la nación en la política pública nacional de ciencia y tecnología y en el plan científico tecnológico y de innovación nacional de igual modo la industria como sujeto activo de las actividades de investigación y desarrollo se vinculará de forma estrecha con el órgano rector en materia de ciencia y tecnología a fin de desarrollar todas las actividades necesarias para generar soluciones a los problemas según lo establecido en el plan de desarrollo económico y social de la nación es todo el artículo señor presidente en consideración aprobado siguiente artículo 13 se modifica y reubica el artículo 19 que pasa a ser el artículo 22 el cual queda redactado de la siguiente manera epígrafe propiedad intelectual en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 22 el órgano rector en materia de ciencia tecnología innovación y sus aplicaciones formular formular las políticas y las condiciones de la titularidad y la protección de los derechos de propiedad intelectual derivadas de la actividad científica tecnológica y de innovación y sus aplicaciones que se desarrollen con sus recursos o los de sus órganos y entes adscritos conjuntamente con el órgano competente en materia de propiedad intelectual esto es el artículo señor presidente en consideración al artículo adelante diputado Martínez presidente vicepresidenta secretaria subsecretaria diputadas diputados la ley establece que el órgano competente sobre la propiedad intelectual es el servicio autónomo de propiedad intelectual incluso entiendo que en la nueva ley de propiedad intelectual industrial que se discute y que creo que está a cargo de una subcomisión que preside el diputado Pérez Javá está claramente establecida esa competencia de tal manera que sugerimos que aprovechemos esta oportunidad y se deje claro si bien en la lectura que ha hecho la secretaria se señala que se ejercen de manera conjunta con el ente que resuelve sobre la propiedad intelectual que la competencia sobre la propiedad intelectual se deje en el órgano que por ley le corresponde que es el servicio autónomo de propiedad intelectual es el órgano rector de propiedad intelectual según la ley entonces nuestra solicitud respetuosa es que se elimine el artículo y se deje tal como está en la vigente ley de propiedad intelectual y en la que se discute en este momento en la asamblea nacional diputado sánchez gracias gracias presidente ciudadanos colegas parlamentarios en efecto nosotros celebramos digamos la participación del diputado que me antecedió lamentamos no haberlo escuchado en los debates en la amplia consulta pública que se dio este proyecto de ley sin embargo le invitamos a que lea con claridad con detenimiento con paciencia el proyecto y el artículo que traemos a colación ahí está negando las competencias que tiene el SAPI precisamente para gerenciar todos los tenientes a materia de propiedad intelectual como lo consola el artículo en su última parte lo que estamos planteando es elevar la condición del órgano rector en este caso el ministerio con competencia de ciencia tecnología e innovación precisamente en la formulación de la política pública cuando hablamos de propiedad intelectual como ocurre sin duda alguna en las grandes potencias de materia de ciencia tecnología e innovación y sus aplicaciones y nosotros claramente que estamos dando un salto cualitativo y cuantitativo en materia de ciencia tecnología e innovación creemos fundamentalmente que un principio de coordinación tanto en el ministerio de ciencia tecnología como con el SAPI pero sea el órgano rector el ministerio de ciencia tecnología la que lleve la política pública en materia de propiedad intelectual y sus aplicaciones esto lo suena presidente yo creo que se desprende del comentario del diputado Ricardo Sánchez que el artículo está exactamente igual que la citada ley lo único que cambia es el nombre del ministerio la alusión al ministerio pero está exactamente igual no hay ningún cambio en el artículo es decir lo que se hizo fue ajustar el artículo al nuevo nombre que tiene el ministerio que es el ministerio del poder popular para la ciencia y la tecnología diputado martínez tal como usted lo plantea presidente como lo plantea el diputado sánchez lo que queríamos después de haber oído a varios investigadores que trabajan en el sector era aprovechar la oportunidad para recalcar el carácter del órgano rector del SAPI pero si se insiste en mantenerlo no hay problemas mayores solo que pensamos que era la oportunidad de hacerlo de todas maneras cuando se vaya a discutir la ley de propiedad industrial seguramente nos vamos a encontrar otra vez con ese asunto en ese sentido hay una propuesta inmensa ¿la votamos? sí no hay problema ¿la votamos? perdón en este caso reitero nos acogemos al planteamiento que ha hecho el diputado sánchez perfecto tiene la palabra el diputado Ricardo Molina fíjese presidente el tema que se trata de proteger aquí es en el fondo la construcción del socialismo cuando con recursos del Estado se adelantan investigaciones recursos financieros recursos físicos infraestructura equipos no es justo que a través del uso de esos recursos con una ley revolucionaria como la ley de ciencia y tecnología sus productos sean luego patentados con una visión capitalista lo que se pretende aquí es que se reconozca que la propiedad intelectual se debe reconocer de manera compartida con el Estado que financia que propicia que apoya que impulsa el desarrollo científico y tecnológico en consideración el artículo 22 tal cual como está redactado queda aprobado siguiente punto secretaria artículo 14 se modifica el artículo 22 que pasará a ser el artículo 23 el cual queda redactado de la siguiente manera epígrafe observatorio nacional de ciencia tecnología e innovación esto presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 23 el ministerio del poder popular con competencia en materia de ciencia tecnología innovación y sus aplicaciones a través del observatorio nacional de ciencia tecnología e innovación recopilará sistematizará categorizará analizará e interpretará información a los fines de facilitar la formulación de las políticas públicas en la materia el observatorio nacional de ciencia tecnología e innovación tendrá las siguientes funciones uno contribuir al análisis y evaluación de las relaciones entre los actores del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación así como proponer alternativas para su funcionalidad dos contribuir con la definición de políticas públicas y el seguimiento al plan científico tecnológico y de innovación nacional con herramientas de prospectiva y vigilancia tecnológica tres contribuir a la propuesta de la organización territorial a nivel regional local y comunal para la articulación de capacidades y necesidades en los ámbitos sociopolíticos y productivos cuatro propiciar la interacción entre los sectores productivos y las actividades de ciencia tecnología e innovación y sus aplicaciones para el desarrollo de las fuerzas productivas cinco promover la participación del poder popular en la generación y uso de la información en materia de ciencia tecnología innovación y sus aplicaciones seis recabar la información relacionada con las actividades de ciencia y tecnología y registrarla según los lineamientos del órgano rector siete suministrar la información recopilada y analizada al órgano rector y al sistema nacional de ciencia tecnología e innovación ocho divulgar la información sobre la caracterización funcionamiento y actividades del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación y publicar periódicamente nueve cualquier otra competencia que sea establecida en el reglamento de esta ley o por el órgano rector esto del artículo se va a no presidente en consideración aprobado siguiente artículo 15 se incorpora un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 24 quedando redactado de la siguiente manera epígrafe protección de los conocimientos tradicionales ancestrales populares y colectivos es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado el epígrafe siguiente artículo 24 el órgano rector en materia de ciencia tecnología innovación y sus aplicaciones formulará políticas dirigidas a proteger y garantizar la propiedad intelectual de los conocimientos tecnologías e innovaciones tradicionales ancestrales populares y colectivos conjuntamente con el órgano competente en la materia y garantizará su cumplimiento esto señor presidente en consideración aprobado siguiente artículo 16 se modifica el artículo 21 el cual pasa a ser el artículo 25 quedando redactado de la siguiente manera epígrafe mecanismos de apoyo a la invención e innovación popular es todo presidente en consideración aprobado siguiente artículo 25 el ministerio del poder popular con competencia en materia de ciencia tecnología innovación y sus aplicaciones creará mecanismos para el apoyo promoción y difusión de invenciones e innovaciones populares que conduzcan a su democratización visibilización y masificación del conocimiento es todo el artículo en consideración aprobado siguiente artículo 17 se modifica y se reubica el artículo 15 el cual pasa a ser el artículo 26 quedando redactado de la siguiente manera epígrafe evaluación y selección de proyectos en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 26 el órgano rector en materia de ciencia tecnología innovación y sus aplicaciones evaluará y seleccionará los proyectos pertenentes para su acompañamiento financiamiento y subvención en concordancia con las áreas estratégicas definidas para el plan de desarrollo económico y social de la nación y el plan nacional de ciencia tecnología e innovación los mecanismos para el cumplimiento de este artículo serán establecidos en resolución del ministerio competente esto se llama presidente en consideración el artículo aprobado siguiente artículo 18 se modifica el título 3 el cual pasa a ser el título 4 quedando redactado de la siguiente manera título cuarto la inversión y financiamiento para el desarrollo de la ciencia la tecnología la innovación y sus aplicaciones esto se llama presidente en consideración el título cuarto aprobado siguiente artículo 19 se incorpora un nuevo artículo el cual pasa a ser el artículo 27 quedando redactado de la siguiente manera epígrafe inversión en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 27 la inversión para la ciencia la tecnología la innovación y sus aplicaciones se conforma a partir de recursos de carácter público y privado nacional e internacional destinados a financiar estas actividades cuando produzcan conocimientos e incrementen las capacidades dirigidas a la transformación social económica y política así como cuando contribuyan a garantizar la seguridad de la nación y soberanía en concordancia con el plan de desarrollo económico y social de la nación la política pública nacional y el plan nacional de ciencia tecnología y de innovación es todo el artículo ciudadano presidente en consideración el artículo aprobado siguiente artículo 20 se modifica el artículo 25 el cual pasa a ser el artículo 30 quedando redactado de la siguiente manera epígrafe de quienes aportan en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 30 a los efectos de esta ley se entiende como aportantes para la ciencia tecnología y innovación y sus aplicaciones aquellas personas jurídicas entidades privadas o públicas domiciliadas o no en la república que realicen actividades económicas en el territorio nacional y que hayan obtenido ingresos brutos anuales superiores a 150 mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecido por el banco central de venezuela en el ejercicio fiscal inmediato anterior que se señalan a continuación uno las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitadas dos las sociedades en nombre colectivo en comandita simple las comunidades así como cualesquiera perdón así como cualesquiera otras sociedades de personas incluidas las irregulares o de hecho tres las asociaciones fundaciones corporaciones cooperativas y demás entidades jurídicas o económicas no citadas en los numerales anteriores cuatro los establecimientos permanentes centros o bases fijas situados en el territorio nacional es todo este artículo ciudadano presidente comisión general aquí diputado sánchez diputado martínez diputado pedro carreño diputado Gracias. 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 A sus curules, diputados y secretaria. Vamos a hacer una propuesta en el numeral 2 de eliminar la última línea que reza de la siguiente manera. Incluidas las irregulares o de hecho. Consideramos que no debe estar establecido en un instrumento legal el carácter irregular de ningún tipo de asociación. Entonces, vamos a proceder a someter a consideración de la Asamblea Nacional el siguiente numeral. 2. Las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, las comunidades, así como cualesquiera otras sociedades de personas. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con esta redacción, por favor, manifestalo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Siguiente punto. Artículo 21. Se modifica el primer párrafo del artículo 26, el cual pasa a ser el artículo 31, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe, proporción de los aportes. Esto se da, no, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 31. Las personas jurídicas, entidades privadas o públicas, domiciliadas o no en la República, que realicen actividades económicas en el territorio nacional, aportarán mensualmente un porcentaje de los ingresos brutos en el ejercicio económico mensual inmediato anterior, de la siguiente manera. 1. 2% cuando la actividad económica sea una de las contempladas en la ley para el control de los casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles, y todas aquellas vinculadas con la producción, el comercio y el expendio de alcohol etílico, especies alcohólicas y tabaco. 2. 1% en el caso de empresas de capital privado, cuando la actividad económica sea una de las contempladas en la ley orgánica de hidrocarburos, la ley orgánica de hidrocarburos gaseosos y el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica que reserva al Estado las actividades de explotación, perdón, de exploración y explotación del oro y demás materiales estratégicos. 3. 0,5% en el caso de empresas de capital público, cuando la actividad económica sea una de las contempladas en la ley orgánica de hidrocarburos, la ley orgánica de hidrocarburos gaseosos y el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación de oro y demás materiales estratégicos. 4. 0,5% de los ingresos brutos efectivamente percibidos en el caso de empresas dedicadas a cualquier otra actividad económica no prevista en los numerales anteriores. A los efectos de esta ley se entenderá por ingresos brutos los ingresos proventos y caudales que de modo habitual, accidental o extraordinario deben los aportantes por cualquier actividad que realicen, incluso los ingresos por diferencial cambiario, los ingresos obtenidos por intereses, dividendos por colocación de bonos, sea cual fuere su denominación e ingresos operativos, entre otros, siempre que no estén obligados a restituirlos por cualquier causa sin admitir costos ni deducciones de ningún tipo. Cuando el aporte, perdón, cuando el aportante desarrolle de forma concurrente varias actividades de las establecidas anteriormente, calculará su aporte aplicando el porcentaje que corresponda a la actividad que genere mayores ingresos brutos. A las personas jurídicas, entidades privadas o públicas domiciliadas o no en la República que realicen actividades económicas en el territorio nacional y presten servicios de telecomunicaciones y aporten al Fondo de Investigación de Desarrollo de Telecomunicaciones FIDETEL de conformidad con lo previsto en el artículo 152 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se le será reconocido dicho aporte para los efectos provistos en el presente título. Es todo de este artículo, señor presidente. En consideración, yo sabía, yo sabía. Diputado Lima, adelante. ¿Para decir algo bueno, presidente? Eso sí no lo sabía, diputado. No, lo que queremos es dejar constancia nosotros y especialmente al público de Venezuela, al pueblo de Venezuela, que estos aportes que se han leído ahorita quedan exactamente igual a como lo establecía la ley anterior. O sea que no ha habido ninguna modificación en los aportes que se están mencionando en este momento con este nuevo proyecto de ley. que no va a tener ninguna incidencia porque son los mismos aportes que tenía el articulado anterior. Muchas gracias, presidente. Perfecto, diputado. Muchas gracias. En consideración al artículo, aprobado. Yo le hubiera puesto una ñapita más a los casinos y todas esas cosas, pero bueno. Poquitos conservadores en la comisión. Siguiente, y al tabaco y al aguardiente. Pero bueno. De eso saben ustedes, los diputados de Acción Democrática. Siguiente. Artículo 22. Se modifica el artículo 27 que pasa a ser el artículo 32, el cual queda redactado de la siguiente manera. Epígrafe, liquidación y pago del aporte. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 32. El aporte establecido en el artículo 28 de esta ley se liquidará, pagará y declarará mensualmente en Bolívares ante el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación podrá designar como responsable del pago del aporte en calidad de agente de retención o percepción a quienes por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas intervengan en operaciones relacionadas con las actividades grabadas en esta ley. Esto, señor presidente. En consideración, el artículo 32. Aprobado. Siguiente. Artículo 23. Se modifica el título cuarto, el cual pasa a ser el título 5, quedando redactado de la siguiente manera. Título 5. Gestión social de la ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones en el territorio. Esto, señor presidente. En consideración, el título. Aprobado. Siguiente. Artículo 24. Artículo 24. Se modifica el artículo 31, el cual pasa a ser el artículo 36, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe, actividad científica, tecnológica y sus aplicaciones vinculadas al territorio. Esto, señor presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 36. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, desarrollará, gestionará y fortalecerá sus políticas en todos los ámbitos territoriales y en los espacios aéreos, terrestres o acuáticos, y en cualquiera otra unidad territorial o ámbito espacial que establezcan las leyes de la República, promoviendo redes de innovación para el ejercicio de la soberanía e independencia científica y tecnológica. El órgano rector, en correspondencia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsará la gestión social de esta materia en el territorio a fin de contribuir con la solución de los problemas o necesidades concretas. En articulación con los sujetos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo estrategias y alianzas con miras a la transformación social del territorio. Esto es el artículo, señor presidente. En consideración, el artículo. Aprobado. Siguiente. Se modifican los artículos 32 y 33, los cuales pasan a ser un solo artículo 37, quedando redactado de la siguiente manera, epígrafe, Mecanismos para la Territorialización. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 37. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación en sus aplicaciones, establecerá los mecanismos regionales y comunales para coordinar, promover, ejecutar y realizar el seguimiento de los planes y proyectos que se establecen en las políticas públicas nacionales, así como en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los mecanismos y estructuras para la organización, las competencias específicas y la distribución territorial serán establecidos por el órgano rector, las cuales deberán ser sustentadas, entre otros, los siguientes aspectos, geohistóricos, culturales, ecológicos, industriales, funcionales, éticos y socioeconómicos. Esto es el artículo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 26. Se incorpora un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 38, el cual queda redactado de la siguiente manera. Epígrafe, formación científico-tecnológica. Esto, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 38. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación en sus aplicaciones, en articulación con los sujetos del Sistema Nacional, facilitará las herramientas y mecanismos para la formación de la población en materia de ciencia, tecnología e innovación, con el propósito de elevar las capacidades en ciencia y tecnología del país que contribuyan a la solución de los problemas priorizados de la nación. Esto es el artículo, señor presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. Artículo 27. Se incorpora un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 39, el cual queda redactado de la siguiente manera. Epígrafe, acompañamiento científico-tecnológico al sector productivo nacional. Esto, señor presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 39. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación en sus aplicaciones, brindará acompañamiento científico-tecnológico al sector productivo nacional y otras unidades socioproductivas con el fin de desarrollar y aplicar la tecnología e innovación para incrementar su eficiencia, productividad, modernización y capacidad para contribuir al desarrollo económico y social del país. Para lo cual, cada proyecto productivo debe contemplar un componente científico-tecnológico. Es todo el artículo, señor presidente. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Artículo 28. Se modifica el título 5, el cual pasa a ser el título 6, quedando redactado de la siguiente manera. Título 6. Promoción y estímulo de la ciencia, la tecnología, innovación y sus aplicaciones al servicio de la Nación. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 29. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo el artículo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 30. Imprímase esta ley con las reformas aprobadas y en un texto único. Aplíquese el lenguaje de género en los artículos que corresponda. Agréguese epígrafes a los artículos que no lo tengan y corríjase la numeración de los artículos y capítulos donde corresponda. Con los datos de sanción y promulgación de conformidad con el artículo 11 establecido en la ley de publicaciones oficiales. Es todo este artículo, señor presidente. Correcto. En consideración, el artículo 30. Aprobado. Siguiente. Es todo el elección, señor presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión la ley orgánica de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación. Por favor, sirvense a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, se declara sancionada la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación y se remite al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela a los fines de su promulgación. En consecuencia, felicito a la comunidad científica de esta República, felicito a las mujeres y hombres que desde su laboratorio, desde el campo, desde los sitios de investigación, desde las universidades, desde las academias, hacen en el día a día de su trabajo una proyección del futuro que esta patria se merece. Y felicitaciones a nuestros invitados especiales, muchas gracias por el tesón que pusieron en la consulta debida a esta reforma de ley que adecua este trabajo, este amparo a la investigación en Venezuela, a los nuevos tiempos y sobre todo los adecua a la construcción del futuro. Gracias, muchísimas gracias y esta es su caso. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número tres, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el día de las artesanas y los artesanos. Esto es el punto, ciudadano presidente. Antes de abrir el derecho de palabra, quiero informar que se encuentran con nosotros, de las comunidades de artesanas y artesanos organizados de Venezuela, invitados especiales a quienes saludamos especialmente. Está Araceli García, presidenta de la Fundación Rec. de Arte. La saludamos. Luis Piña, del sector de marroquinería. Julio Parada, antropólogo de la cátedra libre de artesanía Alfebra Almeida. Un abrazo. Yamilet Cristina Romero Silva, de la técnica de batik. Pero no vino vestida de batik usted hoy. Ah, ok, ya vi. Julio Oropesa, orfebre. Viviana Bello, orfebre también. Karina Rivas, artesana muñequera. Y Judith Peregrine, artesana de talla en madera. ¿Cómo estás, Judith? Un abrazo para todas y todos. Voy a dejar en el derecho de palabra al ciudadano diputado Ali Alejandro I. Solicita la tribuna de oradores. Se le concede. Muy buenas tardes. Permiso para retirarme el tapabocas. Bueno, me siento halagado, me siento muy contento de estar aquí nuevamente en esta Asamblea Nacional tomando el derecho de palabra por delegación de los miembros que en pleno constituimos la Comisión de Cultura y Recreación de nuestro amado parlamento. Y digo amado porque es el parlamento de todo el pueblo y si nosotros amamos al pueblo tenemos que amar esta instancia que fue creada para él, para defenderlo y para hacer las leyes que yo necesito. Ciudadana Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Cultura y Recreación. Ciudadana Iris Varela, primera vicepresidenta. Ciudadana Vanessa Montero, segunda vicepresidenta. Saludo a todos los compañeros parlamentarios y por supuesto a nuestros queridísimos invitados del movimiento de artesanos y artesanas de Venezuela que estoy seguro que a través del sistema de medios públicos también están pendientes de lo que nosotros estamos debatiendo el día de hoy. Para mí es un inmenso honor que la Comisión de Cultura y Recreación presida por el hermano Cristóbal Jiménez a quien le doy un gran abrazo y que por decisión unánime me hayan delegado la responsabilidad de presentar este acuerdo para la declaratoria del 19 de marzo como el día de los artesanos y artesanas en Venezuela. Es importante que antes dejemos en relieve lo que significa esta acción legislativa. La cual ratifica la sintonía en este aforo político y que este aforo se conjuga con la dinámica social y económica de una realidad pospetrolera en la cual se encuentra nuestro pueblo en estos momentos. Tal es así que la mayor bancada que tiene este pleno asambleario y a la cual yo pertenezco recientemente andamos reunidos en Congreso y un sector social que tiene representación es efectivamente el sector de la cultura. Como yo lo digo como hacedor de cultura en una de mis canciones es este amor artesano que construye en nuestras manos con los colores del mar, con los aromas del campo. Nosotros, los amadores de la identidad de nuestro pueblo nosotros, los que entendimos que la lógica reivindicativa de las y los cultores y en este caso de los y las artesanas pasa inexorablemente por el cambio de los paradigmas dominantes de la cultura capitalista y por el reconocimiento de los actores sociales en ejercicio pleno de sus capacidades creadoras de su derecho a organizarse en torno a los intereses más altos del bien social y del bien humano. Y más aún, lo que por ancestralidad por historia, por lucha y resistencia tienen bien ganados nuestros hermanos a los que convocamos hoy. Eso lo entendió nuestro líder Hugo Chávez. Por eso de forma temprana nuestros constituyentes de 1999 lo dejaron plasmado en la constitución específicamente en el artículo 309. Y años más tarde esta asamblea parió luego de intensos procesos de debates y consultas una ley para el desarrollo y la creación artesanal. Es decir que existe todo un andamiaje de protección y fomento de la actividad artesanal que nos obliga a plegarnos al reconocimiento que este sector tiene ya en el seno de nuestra nación. ¿Quién no ha disfrutado, por ejemplo, de una maca de tintorero? ¿Quién no ha degustado el destilado del agave? ¿Quién no ha escuchado la sonoridad del cuatro venezolano? ¿Quién no vibra con la ternura hecha canción de nuestra sobeida, la muñequera, en la voz de nuestro Ali Primera? ¿Quién no reza ante una imagen de José Gregorio Hernández? ¿Quién no ha transitado por bellas artes por la plaza de los museos y ha disfrutado de la creación maravillosa de las y los artesanos de nuestro pueblo? Al decirle a Octavio Paz en su artículo publicado denominado Artesanía del 2014, cito, la artesanía ni siquiera es nacional, es local, indiferente a las fronteras y a los sistemas de gobierno, sobrevive a las repúblicas y a los imperios. Y más adelante, el autor agrega que sobrevivirán también a los turistas norteamericanos. Los artesanos no tienen patria, son su aldea, su barrio, su familia, su comuna. Los artesanos nos defienden de la unificación de la técnica y de los desiertos geométricos. Es decir, queridos hermanos, que si no defendemos la actividad artesanal, homogenizamos los gustos, industrializamos los procesos creativos de la condición humana que debe tener también la capacidad creadora que siempre lo ha constituido y lo ha caracterizado como raza humana. Los hermanos artesanos que se han consolidado en su organización los define su oficio. Eso es inobjetable. Sin embargo, nosotros que tenemos una inmensa conciencia de clase, los situamos en el mismo reconocimiento que deben tener los y las campesinas, las y los obreros, las y los médicos, en fin, la clase trabajadora de nuestro pueblo. De allí que este reconocimiento es una herramienta valiosísima para la visibilización de su aporte a la economía cultural. Desde aquí pedimos incluso que en esta dinámica del emprendimiento con estas nuevas leyes que nosotros estamos haciendo desde este Parlamento, incorporemos masivamente el trabajo de los y las artesanas para que también entren en la dinámica crediticia, de apoyo sustantivo y sistémico del Estado venezolano. Tan necesario, por supuesto, en estos tiempos de bloqueo que estamos viviendo. Este decreto debe servir además para que comunicacionalmente desalojemos de una vez por todas esa vinculación nefasta con arcaicas denominaciones de la economía informal, como le decían a las y los artesanos, y que muchas veces seguimos utilizando y no nos damos cuenta. En materia de gestión, no basta solo la declaratoria, sino son tangibles en nuestro asentamiento humano los corredores artesanales. La lógica económica que permita que puedan ser comercializables sus creaciones aquí en el país y en el mundo, como la marca país, y no andemos importando, por ejemplo, lo bello que crean nuestras manos. En fin, hermanos, como lo dice nuestro querido y amado poeta cubano, cantautor cubano Silvio Rodríguez, solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor por nuestros artesanos y artesanas motivan este decreto. Sin alpargatas, sin cuatro, sin maracas que construyen los artesanos, no habría un joropo allá en el Orsa este 19 de marzo. Por eso yo me voy con ellos a bailar el joropo allá en el Orsa, pero reconociendo ese trabajo ancestral, histórico, de resistencia que han tenido las y los artesanos de nuestro pueblo. Muchas gracias, que viva la cultura popular, que viva Chávez, que viva Maduro y que vivan los artesanos de mi pueblo. Exhorto a nuestra querida secretaria a que lea el decreto que hemos traído para el día de hoy. Muchísimas gracias. 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 A los efectos de la votación por parte de los diputados y de las diputadas, cuando el diputado Alí Primera se refería a destilado el agave, estaba hablando del cocuy. Cocuy artesanal perseguido por las grandes empresas oligárquicas y plutocráticas del ron, las roneras venezolanas, los fabricantes de la pésima cerveza que se hace en Venezuela con fines comerciales, pésima de sabor, y casi convirtieron el destilado del agave en una verdadera actividad clandestina. Deberíamos ir trabajando en una ley que derogue todos esos artículos que fueron hechos por los Mendoza, por los Volmer, por los Bellutini. Trabájela, por favor, la Comisión de Cultura con urgencia para traer a esta Asamblea. Ciudadana Secretaria, por favor, sirva a leer el proyecto de acuerdo. Acuerdo con motivo de conmemorarse el Día de las Artesanas y los Artesanos, considerando que cada 19 de marzo se conmemora a nivel mundial el Día del Artesano, una de las profesiones más antiguas y nobles en la historia de la humanidad, a través del uso de las manos como herramientas y la creatividad para generar objetos artísticos, la cual fue perfeccionando, perdón, la cual se fue perfeccionando a lo largo de cientos de años y hasta hoy sigue siendo la fuente de ingreso de muchas familias. considerando que la artesanía es un modo de producción económica formada por todas aquellas obras y trabajos en los que casi no existe la intervención de maquinaria por tratarse de una actividad desarrollada por una persona cuyo trabajo y acabado se vende directamente en ferias y bazares, destacándose por su gran creatividad en la elaboración de objetos únicos. considerando que la actividad artesanal es quizás una de las actividades más nobles pero también de las menos reconocidas en el mundo a pesar de representar y generar empleos también es el único sustento de muchas familias cuya misión es preservar y transmitir a futuras generaciones las tradiciones y culturas de nuestro país como las figuras de barro, las cerámicas y los hermosos textiles que reflejan nuestros rasgos distintivos acuerda primero celebrar el 19 de marzo como día de la nacional de las artesanas y los artesanos en reconocimiento y admiración por tan noble profesión a la cual debemos la conservación de nuestro patrimonio artístico y artesanal segundo promover la instauración de un conjunto de medidas legislativas que garanticen la participación de las artesanas y los artesanos en la construcción de una sociedad de igualdad de derechos y de justicia en el marco de inclusión de los programas del gobierno nacional estadual y municipal tercero reconocer la valentía el esfuerzo y la importancia de la participación de las artesanas y los artesanos en el ámbito económico desde los grandes desafíos que impone una sociedad de paz en medio de las dificultades afrontadas por la república bolivariana de venezuela cuarto publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión al mismo dado y firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 17 días del mes de marzo de 2022 año 211 de la independencia 163 de la federación y 23 de la revolución bolivariana es todo del acuerdo ciudadano presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra a el diputado Yolmar Aguiar micrófono para el diputado por favor feliz tarde junta directiva de esta asamblea nacional queridos diputados y diputadas bendiciones de lo alto para todos nosotros para nosotros queridos artesanos y artesanas es un honor que estén acá como decía el arquitecto Barrera el trabajo de un artesano es indispensable para la formación de cualquier artista esta alianza democrática se honra en tenerlos acá y también los felicitamos porque hacemos base de presidente y colegas parlamentarios al 309 constitucional que lo esgrime por primera vez en la historia constitucional de Venezuela como trabajadores y trabajadoras y es real que también ustedes han sobrevivido económicamente y culturalmente a todas estas sanciones unilaterales que lamentablemente llegaron a nuestro pueblo por eso que así como el bloque de la patria que honradamente los felicita y los honra esta alianza democrática también a ustedes les pertenece y a ustedes nos pertenecen a nosotros porque somos venezolanos y aquí no debe haber diferencias por eso nos orgullece que estén aquí y honramos este día así como fue declarado el 19 de marzo del 2012 y honradamente se celebra ese día en conmemoración honor al padre de nuestro señor Jesucristo en la tierra como fue San José por eso que nos honra que estén acá igualmente sin nada más que decir los felicitamos cuenten con nuestro apoyo cuenten con esta asamblea nacional que es de todo feliz tarde eso es todo señor presidente gracias diputado nadie más ha notado en el derecho de palabra en consideración las honorables diputadas y diputados que estén de acuerdo con este proyecto presentado con motivo de conmemorarse el día de las artesanas y los artesanos el 19 de marzo por favor sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria no hay más nada en el orden del día ciudadano presidente sentarse diputado que le tengo un chisme ustedes saben que el pasado lunes 7 de marzo el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros se dirigió con la asistencia del alto mando militar y el alto mando político de la revolución venezolana al pueblo de venezuela a los efectos de informar de algunos puntos trascendentes relacionados con la geopolítica de este planeta y también con un hecho que nos ocupa de manera preeminente el presidente maduro se refirió al tema del diálogo al tema de las conversaciones de grupos políticos para los efectos de conformar un proyecto de convivencia ciudadana de convivencia humana de convivencia nacional que se alejara de la agresión que se alejara de la violencia que se alejara de los llamados a invasiones que se alejara de los llamados a agredir el territorio de la república olivariana de venezuela y que llevara los procesos políticos bajo los causas de la constitución de la república olivariana de venezuela el presidente utilizó una frase referente al diálogo o dos frases una de ellas es que el diálogo de méxico había cumplido con una misión establecida determinada y la segunda era la necesidad de reformatear ese proceso de diálogo a qué se refiere el presidente con el planteamiento del reformateo el planteamiento del reformateo se basa uno en que todo diálogo político debe ser inclusivo debemos estar todas y todos allí no puede haber ningún ente social político económico nacional o extranjero que defina quién conforma la fuerza de la revolución bolivariana nosotros sabemos muy bien quiénes somos y quién conforma la fuerza de la oposición venezolana es una cosa completamente absurda que si distintos factores políticos distintas toldas políticas participaron en la elección de alcaldes y gobernadores el 21 de noviembre y ahí tengo que hacer muy enfático todas las fuerzas políticas de las oposiciones de Venezuela participaron en ese evento electoral así como las fuerzas agrupadas en el gran polo patriótico simón bolívar que participamos unidos en ese evento electoral como es así que hay fuerzas de la oposición que sacaron más votos que otras para decirlo en términos estrictamente numéricos que obtuvieron concejales que obtuvieron diputados de consejos legislativos que obtuvieron alcaldías y que obtuvieron gobernaciones entonces ahora por una especie de racismo una especie de actitud excluyente entonces solamente se puede discutir con quien alguien desde no sé cuál altura decida que esa es la oposición con la que se va a discutir eso condenaría al fracaso cualquier proceso de negociación o cualquier proceso de diálogo político porque si uno establece un diálogo político y no se incluye en toda la fuerza el que se queda fuera con todo derecho puede bombardear o puede decir que ese no es un diálogo valedero porque no incluye a todos los factores de las toldas políticas además hay una fotografía electoral el pasado 21 de noviembre hay que ver esa foto es decir nosotros tenemos la convicción de que la principal razón por la cual los que otrora se arrogaron la condición de la oposición venezolana no participaron en el evento electoral de diciembre del año 2020 es porque ya sabían lo que se avecinaba ellos preferían vivir de fotografías antiguas ya raídas ya difusas preferían vivir de un supuesto favor de la opinión pública nacional y de la opinión electoral y preferían vivir de toda esa gigantesca y brutal campaña mediática que se instaló para agredir la paz de Venezuela por eso fue que no participaron en las elecciones parlamentarias eso es mentira lo de las condiciones electorales etcétera porque esas condiciones electorales de diciembre del 2020 fueron idénticas a las condiciones electorales de noviembre del 2021 y por qué no participaron por qué no participó la ultraderecha en noviembre en diciembre del 20 pero si participó en noviembre del 21 si eran las mismas máquinas el mismo software las mismas auditorías y en última instancia en última instancia si no reconoció las condiciones electorales de diciembre del 2020 porque aceptó participar en una elección con un CNE electo por esta asamblea nacional el pasado mes de marzo del año 2021 eso es mentira no participaban para que no pasara lo que terminó ocurriendo está bien que los medios de comunicación tratan de tapar a ese barco a los huecos de ese barco que hace agua por todos lados hasta que se terminan ahogando también los medios de comunicación en esa podredumbre por cierto mañana estén pendientes porque vamos a mostrar algunas cositas de esa podredumbre que es continuada una fotografía y unas conversaciones de whatsapp a ustedes no les parece como raro que acaban de capturar a un narcotraficante connotado que tiene código rojo de Interpol creo que en 80 países y los medios están calladitos ya mañana se van a entrar porque o vamos a abundar en por qué están tan callados los medios de comunicación nacionales e internacionales pero volviendo al tema un diálogo inclusivo que no solamente incluya la nueva fotografía política de noviembre del 21 sino también a los sectores económicos a los sectores sociales de Venezuela cuáles son las expectativas reales es probable que las expectativas de una torta política sean completamente diferentes de las expectativas del ciudadano y la ciudadana de a pie que a lo mejor tienen otras cosas más importantes de que a qué aspirar en ese proceso de diálogo el tercer elemento es que nosotros nos negamos a cualquier forma de tutelaje de ese diálogo ningún país del mundo ningún gobierno del mundo ninguna instancia del mundo tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos que sólo le competen a las venezolanas y a los venezolanos así de claro así de simple ninguna forma de tutelaje y lo otro es y esto forma parte de lo que conversamos en la reunión de la comisión de diálogo del pasado día martes una intervención del presidente de la comisión de política exterior Timoteo Zambrano no es lo mismo una negociación un diálogo en un proceso de confrontación política de inestabilidad política como la que generaron estos que intentaron crear un gobierno de Narnia en enero y febrero del año 19 o los que generaron con la violencia en las calles en el año 17 a un diálogo político en condiciones de absoluta paz como la que vive actualmente la república ustedes saben que han venido algunos visitantes del extranjero pasaban por aquí como dice la canción de Luis Eduardo y una cosa que les impresiona a tirios y a troyanos es como ven que está Caracas como ven que está de tranquila de pacífica Venezuela y como notan al pueblo de Venezuela después de haber derrotado o en el proceso de ir derrotando la pandemia de haber derrotado los golpes de Estado de haber derrotado los intentos de invasión de haber derrotado el sabotaje eléctrico que ya el pueblo de Venezuela está mirando es hacia la recuperación de las heridas de la guerra económica está mirando hacia el futuro está mirando hacia una economía verdaderamente productiva y no dependiente del petróleo hacia eso es lo que está mirando el pueblo de Venezuela y el diálogo político social y económico tiene que ser un correlato de esas expectativas de futuro de esa esperanza del pueblo de Venezuela y tirios y troyanos dicen Venezuela está en paz porque es la verdad es la verdad ya hasta las agencias noticiosas extranjeras que todas obedecen a un mismo guión ya les da hasta pena estar poniendo su vida en un grave conflicto político y social ah Venezuela yo veo con mucho más conflicto por ejemplo España y Estados Unidos y Norteamérica ni se diga así que un diálogo en condiciones de paz es un diálogo diferente que un diálogo que tenga que hacerse o una negociación en condiciones de confrontación extrema o en condiciones de inestabilidad un diálogo en condiciones de paz pasa por el reconocimiento de que el reconocimiento necesario de que quienes intentaron subvertir el orden la paz y la constitucionalidad de Venezuela fracasaron no es no es intención de hacerle bullying es que fracasaron y tienen que reconocer que salieron derrotados es eso no es que le vamos a dar cocorrones es sencillamente reconocer que se equivocaron que fallaron que cometieron errores y crímenes contra esta constitución y en consecuencia tiene que abordarse según lo que está establecido en esta constitución y que sea un diálogo que mire más hacia el futuro por eso es que se convocó la reunión de la comisión de diálogo el próximo martes el vicepresidente el primer vicepresidente de la comisión de diálogo Luis Eduardo Martínez rendirá informe ante esta asamblea nacional y viene un proceso queríamos informarle a todas y a todos ustedes diputadas y diputados viene un proceso intensivo de convocatoria a reuniones de la comisión de diálogo de la bancada de diálogo del gobierno bolivariano con todos los sectores políticos vamos a hablar con todos los que quieran hablar con nosotros los que no quieran hablar con nosotros será que no tenían ninguna intención de dialogar pero los que quieran hablar si quieren hablar nosotros también queremos como ellos quieran nosotros también queremos e incluso el presidente Nicolás Maduro está elaborando también una agenda de trabajo a los efectos del reformateo de ese diálogo discúlpenme la cuñita que me agarré al final de la sesión les mando un abrazo se levanta la sesión y nos vemos el próximo martes 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 el próximo martes